Bueno, de nuevo, muy buenas tardes. Ahora sí iniciamos grabación, pero iniciamos la grabación como cuando ya ustedes copiaron fórmulas porque si no el video queda lleno de saludos y no más. ¿Sí están viendo mi pantalla? Ahora sí. Sí, porque ya yo la vi. Sí, señora. Bueno, jóvenes. Entonces, el tema que vamos a ver hoy se llama sistema de amortización servicio constante. ¿Dónde vamos a ver la diferencia? Ahorita cuando estemos en la tabla de amortización van a ver dónde cambia y entramos a comparar la que veíamos esta semana y esta nueva que vamos a ver hoy. Listo. Entonces, dice acá, este sistema se caracteriza porque su amortización posee una cuota fija para todo el plazo y los intereses se pagan sobre los saldos de la deuda cada vez más decrecientes a medida que se hacen los abonos. Listo. La diferencia con el otro sistema anterior es que las cuotas son variables y en este la cuota es fija. Ya en seguida miramos eso. En la tabla se entiende mucho más fácil. El lenguaje es muy parecido. Entonces, dice valor de la deuda o valor presente, tasa de interés, tiempo, cuota fija mensual, intereses totales, pago total y cuota inicial. Listo. Vámonos entonces con un primer ejercicio y vamos a copiar este ejercicio que aparece en pantalla. Entonces, dice una motocicleta tiene un valor de 7 millones de pesos y se pacta un plazo de un año con una tasa de interés del 1.4% mensual con cuotas fijas mensuales. El vendedor exige una cuota inicial de 500 mil pesos. Se pide por el sistema de amortización servicio constante hallar. Listo. La cuota fija mensual, el pago total y los intereses totales. Listo. Entonces, mientras ustedes copian eso, ocultar, los espero. Listo. Copien por favor el texto para que todos tengamos como la misma información antes de arrancar de resolver el ejercicio. ¡Suscríbete al canal! Gracias. 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 Ya Brandon debe haber terminado de solucionar las fórmulas. ¿Qué significa Brandon? No sé por qué. No, no, profe, es que no se puede. Pues sí, pero no tiene por qué decir eso. Yo gozo y me divierto, yo estaría haciendo lo mismo que tú, entonces yo no digo nada, yo simplemente lo digo y ya. Ah, sí, yo aprovecho también para terminar de darme el partido. ¿Qué partido? ¿Qué estás viendo? No, el de la Atalanta. ¿Atalanta? No pregunte, profesora. La Champions, profe, la Champions. ¿Vení eso? O sea, no como lo están jugando, porque obviamente lo están jugando en una cancha. ¿Cierto? Sino que, a ver cómo planteo mi pregunta. En los estadios que tanta gente hay. No, solamente cuerpo directivo y jugadores. Nomás hay que picado. Ah, plata que han perdido. ¿Plata? Pero es millones. O sea, no un poquito de dinero, es muchísimo dinero. Ah, y en esas instancias finales. Eso que no le cabía nada. Pues es que mira, entrar a un estadio de esos, aún estando esos estadios desocupados, vacíos como turista, te cobran, creo que son cincuenta o cien euros, con el estadio vacío, para tu ir a conocerlo. ¿Yo qué? Y la boleta más barata vale treinta o cuarenta euros. La hubiésemos averiguado, habíamos comprado una boleta, si no se hubiese tocado en el caso de estar uno en la ciudad de Medellín. En sur o norte igual entras al estadio. Pero así vale más. Entonces, las solas entradas, por mal que estén. Las personas están pagando para que en el estadio pongan una foto de ellos, así que no estén, no están perdiendo tanto que digamos, no, no, eso no es lo mismo, amor. Porque empieza que la publicidad no es la misma, o sea, puede que ellos en medio sigan vendiendo, porque finalmente medios están vendiendo y están cobrando, obviamente. Pero la cantidad de dinero que se está perdiendo es impresionante, totalmente impresionante. Sí, después ya cuando estén en las finales, ese boludo de camisas. Vea, mira, para mí en estos días ha sido, yo quería unas botas y vengo con esas botas y miro todos los días la publicidad de las berracas botas. Y soy yo, ¿cuándo era que ponen baratas? Pues porque son muy costosas, son botas costosas. Bueno, ya están baratas. Ya, ¿para qué las voy a comprar? No puedo salir. Y las miro todos los días, y si yo, por ese precio. Entonces me dice mi hermana ayer, pero es que igual esas botas no se te van a dañar, en un par de meses te las puedes poner, entra a comprarlas. Y como es que me gasté la plata en otra cosa que sí necesitaba esta semana y no las puedo comprar porque no tengo plata. No, profe. El universo es, ¿a qué voy con eso? El universo es perfecto. Cuando tenía con qué comprarlas, no las compré porque en realidad en este momento no las necesito. Las quiero, mas no las necesito. Y las cosas que he comprado han sido cosas que he necesitado, ¿cierto? Que sí necesito, o sea, para alimentación o para modificaciones que estoy haciendo, cosas que necesito obligatoriamente. Entonces yo me reía mucho porque anoche que decidí, mire, y yo, ah, no me alcanza. Y yo, ay, no las puedo comprar. Yo, bueno. Ah, bueno. No me conviene definitivamente comprarla de los riendas de botas. Pero a eso es a lo que hoy es que muchas veces esta sociedad de consumo en la que estamos metidos, tan metidos, a veces nos lleva a una cantidad de cosas. Mira, yo no sé cómo estaría la estadística de suicidios porque nadie dice nada. Eso está en un silencio casi sepulcral. Mientras que en un comienzo se hizo mucha huya con eso, hubo mucho ruido. Que gente, pues, a los 15 días que ya estaba en lo que se dice, que se estaban suicidando, y yo, pues, digamos, como cinco meses ya. Sí, por ejemplo, ayer un amigo mío se dio a suicidar. Lo volvieron. Fue inconsciente al hospital y lo salvaron. Y hace un mes otro, pero ese se mató. Entonces, miren que ahorita hay muchas cosas para que uno se estrese y se desgaste a veces por pendejadas. Listo, chicos, seguimos. Este es más fácil que el de esta semana. Pues, eso digo yo. Bueno, profe. Listo. Tenemos la fórmula, pero vamos a mirar la fórmula mejor desde Word. Por favor. Pero intercambiamos esto para acá. Este. Para acá. Quieta. Listo. Entonces, dice, no necesariamente tenemos que despejar todas las fórmulas. Listo. Básicamente necesitamos despejar solamente tres. Listo. Cuota fija mensual. ¿Me apagan los micrófonos, por favor? Con el mío que haga huya es más que suficiente. Listo. Cuota fija mensual. Entonces dice, valor presente. ¿Cuánto es el valor presente? Aquí falta un paréntesis. ¿Valor presente cuánto es? Ah, bueno. Vamos a volverle a esto. Mostrar. Listo. Seguro que el valor presente es siete millones. Seguro, seguro. No, profe. Son seis millones. No, profe. Son seis millones. Muy bien. Ahí sí estamos de acuerdo. El valor presente son seis millones quinientos. ¿Por qué? Por la inicial. Por la inicial. Porque tiene que dar quinientos de cuota inicial. Exacto. Entonces miren que acá hay una información que dice valor total. El valor total son siete millones de pesos. Ese es el valor total. Eso no tiene discusión. Ahora. La cuota inicial. Sí. 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 La información inicial lo pedía. Sí. Sí. Son seis millones quinientos. Siete millones menos quinientos mil de la cuota inicial. Hasta esta mañana. Daba seis millones. Quinientos. ¿Listo? Entonces. Esto es lo primero que tienen que tener en cuenta. Y es basado en la lectura. Una cosa. Y miren que se los dije en los dos o tres temas anteriores. Cuidado. Que cuando nos diga que tienen cuota inicial. Mi deuda no es el valor total de la compra. Supongo que muchos cayeron en cuenta de esos seis millones quinientos. Por eso que yo había dicho en ejercicios anteriores. La moto puede costar siete. Pero yo no fui siete. Mi crédito es por seis millones quinientos mil. Listo. A una tasa de interés del 1.4 mensual. No hay ningún problema. ¿No? 1.4. ¿Sí? Ah. El vendedor de exigencia inicial se pide por el sistema de amortización. Servicio constante. Hallar. ¿Listo? Entonces nos dicen. Hallar una cuota fija. Bueno. Si no nos están diciendo. ¿Cómo se va a pagar esto? ¿Y cuánto es el tiempo? Hello. ¿Cuánto es n? 12 meses, por favor. N va a ser 12 meses. ¿Por qué? Porque nos dicen que va a ser en cuotas mensuales. ¿Cierto? Entonces, así no nos hablen de K. Nos están diciendo por aquí arriba que las cuotas son mensuales. ¿Eso sería K? Gracias, Daru. ¿Qué me está contestando en el chat? ¿Listo? Ahora sí. ¿Cómo queda la primera fórmula? ¿Listo? Vamos a ponerla acá en pantalla. Los de calculadora azulita. O sea, esta calculadora. Ay, fue puchica. ¿Cómo hago para mostrar esta calculadora? Esperen, a ver. Yo aprendo a usar esta cosa. ¿Algún día aprenderé? ¿Sí o no? Chu, 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 chu. Mostrar efectos, subtítulos, teclado. ¿Alguien sabe cómo puedo quedar yo solita en esta cosa al frente? No. Chupi. ¿Copiar imagen? No. Personas. Bueno. No saben, no responden. Bueno. Voy a dejar de compartir un momentico. Ah, es que no tengo la cámara habilitada. Listo. Esta calculadora es la calculadora azulita. Listo. De estos botones de acá. ¿Sí me están viendo? Así está en el rinconcito de abajo. No, profe. Yo no la veo. Por allá abajo donde están las letras de dos de vuestras. Sí. 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 ¿Ahora sí, Lina, o nada? No, profe. Está trabajando con la calculadora, entonces ya no la ve. Ah, no. Es que yo no necesito que me vea a mí. Necesito que vea la calculadora. La Lina. La Lina. La Lina. Ahí sí. Ah, no, Lina. Esto está más caída que yo. Pero ahora sí. Ah, eso. Qué maravilla. Listo. Los que tienen esta calculadora azulita se van a fijar mucho en estos botoncitos de acá, que son como unas teclas direccionales. Listo. ¿Por qué? Porque en algún momento ustedes, después de que le den el elevado y escriban, digamos, que en este caso 12, después de eso le tienen que dar clic acá y luego para abajo. O sea, como una vez a la derecha y luego una vez abajo. Para que, digamos, que el cursor baje y se ubique otra vez donde tiene que quedar. Listo. Enseguida lo vamos a ensayar y les muestro cómo sería. Bueno. Volvamos aquí. Bien. Entonces miremos acá. ¿Cómo queda planteado el ejercicio? Dice 6 millones 500, que es el valor presente. Abro paréntesis por la tasa y la tasa es el 0.014. De nuevo abro paréntesis. Uno más la tasa. De nuevo 0.014. Cierro paréntesis. Elevo, que es gorrito. ¿Sí? Ahora. Ay, Dios mío. Ay, ¿yo qué hice aquí? Bueno, no me dejan clar mi imagen. ¿Todos saben en la calculadora azul dónde está el gorrito? Porque en el tema anterior lo utilizamos, ¿cierto? Chicos. Sí, profe. Sí. Ok. Bueno. Entonces, volvamos aquí. Listo. Elevado a la 12. ¿Por qué a la 12? Porque 12 es n, o sea, tiempo. Aquí voy a cerrar paréntesis. Divido. ¿Sí? Abro paréntesis dos veces. Uno más 0.14. 12. ¿Sí? Menos uno y cierro paréntesis. A ver que acá creo que me falta un paréntesis. Aquí hay uno y aquí hay otro. Creo que me falta aquí arriba en la fórmula. Listo. Ahí sí. Listo. Entonces, vamos a escribirlo. Y voy a buscar la respuesta de una vez para que los que no les dé, empecemos a mirar por qué no nos está dando. Listo. Profe, ¿cuánto da? 592.214. Sí, prof. Perfectísimo. Gracias a Dios. Listo. Necesito que Deidy, que es la de la calculadora azulita, me confirme. A la mía también es azulita. Ah, bueno. Ah, pero me entendiste. La señita de dé clic aquí y va. No, prof. A mí no me dio eso. No le dio eso. Ay, Deidy. No, le dio 92.274. No. Tiene que dar exactamente eso que yo te estoy diciendo. En pantalla. Profesor, yo reviso. Sí, señora. No hay problema. A ver, aquí, ¿qué hago? No te vas a caer, Ole. Pues que hay mucha luz. Profesor, me deja verificar el PT. ¿El PT? Sí. Solo es. ¿Cuánto le dio? Me dio siete millones seiscientos seis mil quinientos setenta. Quinientos sesenta y ocho. Ah, pero fue porque yo no le quité los pesitos ahí al lado. Ah, bueno. No hay problema. Eso da. Así de que yo sí sé dónde saco mis pesos. Profe, ya me dio, me faltaba un paréntesis. Ay, gracias a Dios, porque aquí estoy sufriendo yo. Eso no me da así como tan fácil para... ¿Para qué? Para, 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 para. Bueno, creo que el que me estaba llamando ya llegó a la puerta de mi casa. Bueno, listo, jóvenes. Los que lo están haciendo en Excel, ya les dio. Vean, les pongo la fórmula en Excel. Y de una vez... Sí, señora. Sí. Ah, no, o sea... Si a Manuela ya le dio, ya. Ay, Dios mío. Bueno, Isabel ya también me contestó. Perfecto. Daniela Mejía. Listo. Ay, no vas a colgar. Ok. Listo, jóvenes. Entonces, miren que es fácil. ¿De qué tienen que estar pendientes? Lo que yo le decía a Deidy, y creo que sacarlo sobre la calculadora solo es Brandon. No me acuerdo. O yo. Yo es Carlos. Sí, yo habla. Ah, Carlitos. Ah, Carlitos, que conste. No es Carlos, es Carlitos. Yo creo que si me dices Carlitos en persona, pues, por mi altura no es Carlitos, pero bueno. No aplica. No, Carlitos, no aplica. Listo. Pago total. Entonces, ¿qué va a pasar aquí en el pago total? ¿Qué dice la fórmula? Que es la cuota inicial más, abro paréntesis, tiempo por, ¿sí? Cuota fija mensual. Aquí vamos a tener en cuenta dos cosas. ¿Listo? Cierto. Cierto. No hay. No hay. Entonces, no empiecen. Profe, es que yo no fui capaz con el pago total porque como no teníamos la cuota inicial. Yo. Ok, ponga cero más, abro paréntesis, doce, por tanto, igual. ¿Claro, Sastain? Listo. ¿Cuánto les da eso? Ya Brandon les había dicho. ¿Cierto que era Brandon? A mí me dio siete millones seiscientos seis mil quinientos sesenta y nueve. No hay problema. Yo le puse a este redondear. Pero si se lo quito. Aquí, pónganle redondear porque en el día todos igualito. A este primerito, pónganle redondear porque si no nos vamos con esos decimales por allá. Pero se te dio, eso es, quinientos sesenta y nueve o quinientos setenta. A mí me dio lo mismo que a Manuela. Por eso, ponle a la primera redondear para que cuando la enlaces les dé igualito y no tengamos diferencias con los pesos que nos vamos a encontrar ahorita. Ya, ya. Y ya en la fórmula de redondear, conmigo deberían de ser expertos. Quinientos setenta, profe. Manuela, le pusiste la fórmula de redondear al quinientos noventa y dos. Mira. Primero tienes que poner esta primerita, que es la de los quinientos noventa y dos mil, redondeando. Porque esta da con decimales. Y luego le das redondear a este, ¿sí? Para poder que te dé quinientos setenta o quinientos sesenta y ocho, que es en este caso. Y ustedes deben de poner esa fórmula. Profe, a mí no me dan. Manuela. ¿Dónde no te da mi corazón? No, pues la de los quinientos noventa y dos. Manuela. Señora. Ya cuadraste esta primerita y la pusiste con redondear. La de quinientos no. Ah, bueno. Cuadra primero esa para poder que te dé la otra. Eso es lo que te estoy diciendo. Sí. Termina en quinientos sesenta y ocho. Sí, señora. Sí, profe, gracias. Ok. Gracias. YaJI. Sí. Muy boa. Sí. Sí. Ségu söyleye physical. T Ralph, ¿sí? Si. ¿Qué cuota en cara? ¡Ay! ¡Listo! El silencio abruma en esta sala. Bueno, vamos por aquí. La última se llama intereses totales. Entonces, intereses totales es igual a que al tiempo por la cuota mensual menos el valor presente. ¿Listo? ¿Cómo queda planteada la fórmula? Tiempo, 12 meses. Cuota fija mensual, 592 mil. Valor presente, 6 millones 500, que era el valor de la deuda. ¿Cuánto dio eso? ¿O cuánto da eso? 606 mil 568. Voy a mostrar conversación. ¿Dónde está? 606 mil me dicen Isabel y Darwin. 606 mil 568. Muy bien. ¿Vieron que es fácil? Listo, Lina. Muchas gracias. ¿Vieron que eso es fácil? Vámonos con la tablita. Datos iniciales de la tabla. Profesor, solamente esos cinco encabezados. Sí, señor. Solo esos cinco encabezados. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí. 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 Gracias. 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 Bueno, chicos, entonces dice, ¿cuál es el saldo inicial? El saldo inicial son 6.500.000. ¿Cuál es la tasa? 1.4. Entonces, ¿aquí qué fórmula vendría? Profe, qué pena, apenas, apenas, es que me llamaron a una entrevista, entonces estaba en el teléfono. Entonces, me hubieras dicho, profe, es que me llamaron a una entrevista, pero yo supongo que es que tú estás haciendo el cuadro corazón. No, es que me acabaron de llamar, no, el cuadro ya, ya está, pero usted está ahí. Ay, me traje una casilla, el N, jaja, está linda. Ay, profe, yo también me la traje. Ah, ¿la ponen? Ah, yo la puse por sospecha. La ponen, esas no son penas. Brandon, hágame el favor, sí, vea, ya, usted sabe. Ya lo vi. Ya, ya, ya. ¿Cuánto tiene esa entrevista, Manu? Profe, mañana a las 11. Sí. ¿Presencial o virtual? No, virtual. Ah, bueno. Esto va a ir muy bien. ¿A alguno le tocó la entrevista presencial? No, pero no. Listo, me miran acá, entonces, por favor. Indiferente de que pongan esta o no la pongan. Si ponen esta, esta sería la cuota cero. Si arrancan en esta, sería el plago uno. La tasa, ¿cómo la van a calcular? Igual que en el tema anterior. 6.500.000 por el 1.4, que es la tasa. Y fijan la tasa. Que a ustedes, yo no sé por qué, se les olvida fijar tasas o fijar algunos valores. Listo, no dije que a todos, a algunos. Listo. Amortización. Nos decían, siempre va a ser la misma cuota. O sea, que obligatoriamente tenemos que traer el valor de la amortización. No lo vamos a estar calculando, porque miren que es una formulita algo larga o extensa, ¿sí? Entonces, simplemente se trae el valor de la amortización, que tiene que haber sido calculado por fuera. Listo. Ahora, abono a capital, ¿qué nos están diciendo? Tome la amortización y réstele los intereses. O sea, 592.000 menos 91.000. ¿Y el saldo final, cómo lo calcularían? Saldo inicial menos abono a capital. Listo. ¿Me dicen dónde me devuelvo? O si ya les doy, ¿cuánto da abajo? Bueno, recuerden que tenemos clase, ¿cuándo? El martes. El martes tenemos clases. Listo. El martes tenemos clase. Y volvemos a tener clase el miércoles. Sí, son los dos días seguidos, profe. Sí. Y después vamos hasta dónde. Ya. O sea, la última no, profe. No estoy segura, espérate. Ay, no, no tengo esa nota. Ah, profe, ¿cómo hizo el saldo final? Saldo final. Vas a tomar este 6.500.000, ¿sí? Y lo va a estar restado con el abono a capital. Gracias. María. ¿Cuándo deben de estar ustedes empezando práctica? El 24. Ánimas benditas del purgatorio. Por eso. Dirigente de la agarradera. Agárrame a mí de primera. Yo le hice ese pastel a Paula en alguna parte. Lo que pasa es que alguna parte. O sea, que qué, hijita. O sea, que el resultado es 5.998.786. Sí, señora. 18 y 19, sí, señores. Ahí terminamos. Esto como se fue de rápido. Súper, hiper, mega rápido se fue esto. Listo. Y a partir de ahí, ¿qué hacemos? Arrastremos esa vaina. Si la amarraron, pues bien. Profesor, le manifestó algo. A mí casi nunca me dan. A mí me toca escribirlas una por una. ¿Sabes cuál error te estás cometiendo? Que muchas veces no te fijas en cuál, en dónde pones el F4. Entonces, por ejemplo. Mira la que yo tengo en pantalla mostrando la fórmula. Si le pongo el F4 al B21, eso no va a dar. El F4 aquí se le tiene que poner donde yo tengo la tasa. ¿Sí me entiendes? Sí, señora. Ahora, por ejemplo, acá, mira, que sigue siendo el valor que está cambiando y la tasa sigue estando fija. Ahora, por ejemplo, acá la amortización. El primerito, mira, va a estar enlazado a este. Y si yo reviso por acá, sigue estando enlazado aquí arriba. Que te tienes que fijar a quién estás enlazando. Listo. 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 Profe, por ejemplo, en el abono del capital, ¿cuál es el que se inmoviliza? Ninguno. No. Porque es que mira que en cada uno hay dos datos distintos, ahí no hay ninguno inmovilizado. ¿Por qué? Porque en cada uno son dos datos diferentes que yo voy a enlazar, mira. Mientras que acá, mira que la cuota es la misma y los intereses siempre van a ser por la misma tasa. Gracias. 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 listo ya caí está en cuenta sí señora listo qué pasaría con estos dos pesos que normalmente en la última cuota a usted le va a llegar este saldo y usted paga 584 mil 39 pesos ya lo ves que como acá está en un formato entonces a usted le parece que va a aplicar la cuota por dos pesos y una vez y no pues como les ocurre entonces uno simplemente paga los 584 mil 39 pesos listo bueno dice así la siguiente agenda vamos a hacer la agenda para el día de hoy vamos a parar esto no porque hay gente que siempre está saliendo entonces mejor dicho no paremos la clave deshace pues que va a ser agenda 1 simulador de quien de servicio constante listo constante listo hoy cuando hay quiz de servicio constante el martes martes el martes quiz servicio constante a qué hora a la una listo nos conectamos salud y quedamos en quiz martes martes hay examen teórico hasta dónde van a estudiar teoría hasta dónde termina tomen nota por favor de la página hasta la página hasta la página 31 hasta la página 31 listo 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 sí señora sí señora mejoramientos entonces enseguida voy a habilitar interés simple habilito interés compuesto habilito cuota capital constante simuladores listo primero los simuladores voy a volver a habilitar porque así como algunos compañeros tuvieron muy claro ese tema hay otros compañeros que tuvieron dificultades para conectarse entonces no me han presentado exámenes listo y va a decir quiénes son esas personas ahorita espérate listo espérate 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 luego ahí sí cuando hago ese examen es que no me gusta revolver eso con lo del lunes porque el lunes lo quiero dejar separado para otra cosa bueno profe lunes no no hay que ya lunes festivo bueno el martes pues profe el miércoles no el miércoles ya estoy terminando materia pero mentira sí porque es que entonces nos enredamos listo estas personas que tienen estos mejoramientos pendientes sí estos mejoramientos los hacemos el miércoles listo listo entonces hoy quedamos en que hacemos simulador el martes nos conectamos y presentamos quiz de servicio constante hacemos exámenes de teoría son dos exámenes listo de ahí salen dos notas que vienen a ser como tres porque la tercera sale promediada de los otros dos listo y ya los que tienen mejoramientos yo me reúno con estos mejoramientos el miércoles listo chicos listo profe listo en diez minuticos más o menos están habilitados los simuladores por favor no dejen todo para última hora sí los que tienen dudas si quieren me esperan un momentico con referente a notas estamos hablando de notas de administración financiera listo si quieren me esperan yo habilito simuladores voy a parar primero la grabación bueno voy a tener esta grabación listo 5 6 5 12 14 24